Muy buenas chicos, acá su amigo Harry en esta ocasión como van a ver va a haber una review doble y va a ser un nuevo tipo de formato que va a implementar en el canal ya que como les vengo diciendo ya hace un par de videos atrás, tengo mucho trabajo acumulado para poder editar así que por eso para darle más contenido al canal van a ver también nuevos tipos de formatos de video y también nuevo tipo de material así que eso, espero que sea de su agrado también no olvide suscribirse si no ha suscribido al canal activa la campanita no sé si funciona o no y denle like que eso ayuda mucho al algoritmo y también deje sus comentarios para mi son sumamente importantes para seguir creciendo en el canal, así que eso gente, no le quito más tiempo y espero que les guste el video Bueno chicos, acá como pueden ver la presentación de ambas cajas y la diferencia de ambas, acá les puse una foto como para guiar un poco las grandes diferencias, bueno muchos ya la saben pero para los que no para eso está este video, en este momento podemos apreciar las fotos son la primera versión que hubo, nosotros en este momento estamos reseñando la edición revival cual es la gracia de la revival entre comillas ciertas mejoras quizá en el color de la pintura o ciertos rostros prácticamente es que se redujo el tamaño de la caja, porque la edición revival lamentablemente una edición que no compartimos la mayoría, Bandai decidió quitarle los modos broken y eso, créanme que se da un poco de pena por el precio que tienen estas figuras de lanzamiento en comparación a su primera edición prácticamente son casi las mismas figuras pero lamentablemente tomó esa decisión, lo otro que caracterizaba esta edición al igual que los dorados X, es prácticamente la caja que es la Pandora Box de cada personaje se puede dejar en modo decoración lamentablemente ya no contamos con eso porque redujeron la caja y el tipo de formato es diferente, ya no cuenta con ese plástico prácticamente, así es que eso más que nada, en cuanto a la presentación emula demasiado bien en cuanto a la primera edición lo que era la presentación frontal la de los costados, que sale tanto el personaje tirando el ataque con el plot y la parte trasera que ya nos muestran prácticamente tanto las poses que se pueden dejar ciertos accesorios que trae, lo que no tiene acostumbrado totalmente van ahí este último tiempo y también lo que son los rostros que igual lo vamos a ver un poco más adelante y eso, son sumamente conseguidos en este momento porque en Chile por lo menos rondan alrededor de los 70 mil pesos a 80 mil pesos estas figuras dentro del precio que estamos teniendo hoy en día con la inflación, eso es lo que se maneja pero de lanzamiento se mantienen en ese estándar de precio, no han pegado un subidón insisto porque estos no traen el broken y obviamente sería ridículo que cobrarán de más por estas figuras en fin, en la siguiente parte como pueden ver estamos viendo lo que son tanto los puños tanto de Iki como de Andromeda en este caso los de Iki prácticamente faltan algunos porque yo prácticamente ocupe algunos y en cambio los de John trae más puños que Iki acá podemos ver lo que son los rostros prácticamente Iki trae cuatro rostros yo obviamente estoy contando el que ya le puse a la figura y trae los cabellos tanto para utilizar la diadema como para no utilizarlo en cambio John cuenta con cinco rostros como pueden ver ese rostro que es un poco sonriendo, el rostro serio el rostro con los ojos cerrados que vamos a ver y como no puede faltar para John el rostro con lágrimas ya que John es el personaje más sensible de la serie y también cuenta tanto con su cabello para tenerlo sin diadema como con diadema también acá podemos apreciar lo que son los famosos spine cards totalmente coleccionables los pueden archivar ahí y lo que nos tiene acostumbrado al último tiempo que sale tanto el modo object y también lo que es el personaje con la armadura ahí para también sirve como guía para el que quiera ver cómo queda armado más que nada eso es lo que trae un plus que trae la figura hermano debemos luchar hermanito no voy a contenerme y acá ya empezamos con el proceso del armado prácticamente como les decía anteriormente el asunto de las spine cards de por si son altamente decorativas muchos las coleccionan y acá en el caso del armado ya pasando a este punto prácticamente no son difíciles de armar yo de por si doy la recomendación para quienes quieran tener las figuras de los cinco personajes principales en formato ex ahora están saliendo los v3 pero los v2 que ahora están saliendo también son armaduras sumamente fáciles de armar prácticamente no tienen ninguna complejidad tanto su modo object como su modo caballero el tema es que por lo menos acá yo tengo que decirlo desde mi experiencia el object de obviamente el que me dio más problema de estos dos prácticamente fue andrómeda por razones obvias ya que por el asunto de las cadenas como hay que enredarlo hay que tener un poco de cuidado en eso pero no es nada del otro mundo como siempre digo tipo modo object hay que armarlo con manual el modo caballero no es necesario prácticamente es por instinto y obviamente si uno ya está familiarizado con los personajes no va a tener mayor problema otro punto que quiero hacer énfasis fue que esta edición revival si bien tuvo mejoras supuestamente cierto por lo menos Iki presenta más fallas es que lo que es en chon en chon prácticamente queda un poco lo que es la parte de la hebilla del cinturón un poco suelta es fácil que se salga en cambio con Iki me pasó con la rodillera izquierda prácticamente que es muy fácil que se salga y la otra mejora que no tuvo prácticamente no es una mejora mejor dicho fue la parte de tanto la pechera que queda un poco suelta y la parte de las colas del fénix eso de un cuento que es un error garrafal prácticamente porque la marca Great Toys prácticamente cuando sacó a su versión B3 de Iki y sacó unas colas de fénix que venían con el chon B3 que tenían un alambre y eso permitía una harta posabilidad obviamente para fotos o pos habilidad simplemente para la vitrina suma mucho y lamentablemente esta no las tenía yo creo que ese fue algo que quedó al DB Bandai en este momento y como pueden ver ya lo que están los modos object una vez armados muy muy bonito por el precio si es que cuentan con el dinero obviamente les recomendaría vayan por la Bandai pero tengo que hacer énfasis que MST está sacando estas versiones B2 no son la mejor calidad yo no los tengo lamentablemente así que pero me voy a basar según en las opiniones que he visto en internet y lamentablemente ese es un tema ahí como pueden ver estoy manipulando lo que son las colas del fénix que ojalá se hubiera podido mejorar pero en fin ya vamos a pasar al siguiente punto y ya gente como acá pueden ver ya la figura una vez armada de por si insisto no son para nada difíciles de poder armar estas figuras son muy fáciles de por si si son sus primeros mixtos los recomiendo altamente el tema pasa por lo siguiente prácticamente como insistía la parte de la pechera tanto de fénix queda un poco suelta también tiene ese problema con el cinturón con la hebilla por así decirlo andromeda pero más allá de eso no generan mayores problemas el tema es que a muchos no les gustan los B2 ¿por qué? porque son armaduras que no encuentran feas a mi particularmente si las encuentro que les puede faltar algo me gustan más las B3 pero sobre todo las B1 esperemos que en un futuro Bandai logre sacar las B1 en formato EX probablemente las saquen pero en fin si las quieren tener todas en formato EX les lamento decir que van a tener que ahí compartida entre Great Toys y Bandai para los que son más Bandai lovers pero para los que no tienen problema yo recomiendo esas figuras de Great Toys están saliendo muy buenas de por si se va a venir reseña tanto de las B3 como las B1 para que obviamente comparemos obviamente cada versión y claramente ahí ustedes van a jugar por ustedes mismos pero en fin gente son figuras altamente recomendables son fácil de conseguir por lo menos estoy hablando acá en el mercado chileno no sé cómo estará en el extranjero prácticamente para los amigos de otros países que estén viendo este video pero en fin yo son figuras que altamente recomiendo sobre todo si ahora por lo menos acá a Chile llegó hace poco Booth de Alcor a posarlo junto a Booth y Sid que han preciso insisto los puntos bajos de esta figura lamentablemente son la falta del modo Broker pero esperemos en un futuro que Bandai llegue a sacarlos por último en separado con la última figura de esta o bien ya la otra opción es esperar a MST si es que hace algo pero hay que ver hay que esperar con el tiempo en fin mi nota prácticamente les puedo dar de un 1 a un 10 le daría un 8 un 8 ¿por qué? porque igual esos tipos de fallas supuestamente al ser un revival tenían que mejorar y lamentablemente no mejoraron así que ante eso nada que hacer gente pero en fin estas son las figuras espero que les haya gustado en un nuevo formato un poco más rápido esta figura ya muchos han reseñado pero obviamente yo no la había hablado en el canal así que bueno acá está espero que les haya gustado el video también no se olviden de suscribirse y darme un like y también que me ayude eso mucho al algoritmo también dejar su comentario y también no se olviden de seguir mi red social como es harrymania guion bajo collection en instagram y en el morado para que youtube no se enoje que es harrymania guion bajo like para que me sigan de vez en cuando ahí voy jugando así que eso gente probablemente se viene la review de Frody así que eso espero en la conancia nos estamos viendo en la siguiente ocasión chau chau